¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z de Tadokan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Hoy gente, os traigo por aquí un showcase también múltiple, ¿vale? Obviamente el main, el main, el main, el main pana va a ser aquí nuestro compañero, ¿vale? Nuestro compañero Harts, ¿ok? No comparte mucho el link, pero bueno, ahí estamos, tampoco se puede buscar mucha, muchísima cosa por aquí Pero, él es el man, ¿vale? Espero que sepáis que también tenemos aquí el Eza de el Panasilas También tenemos el Eza de el Ams, tercera forma También tenemos el Eza de la Demon Goddess Putin Y también tenemos aquí el Eza de Golden Cooler, ¿vale? Por lo tanto, va a ser un multi-showcase, obviamente dándole la preferencia máxima a este man Y enfocándonos un poquitín en lo que hace este man Dicho esto, vamos a darle caña, gente Espero que el personaje valga la pena Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama Suscribiros al canal El personaje está bugueado Bueno, bugueado Está a medias en la versión global De momento, falta un data download en la versión global, gente Falta un data download Siete millones No quería que pasase esto No quería que pasase esto Madre No quería que pasase esto Pero vaya, vaya, vaya chichamba, ¿no, gente? Vaya guillimba le ha metido el pana, ¿no? Joder Madre No contaba yo con esto, la verdad, ¿eh? No contaba para nada con esto, gente Entonces Vamos al loro con este man, ¿vale? Con el pana Hearts ¿Ok? Cuatro millones trescientos mil Qué guapo Este superataque me gusta mucho, tío Me mola bastante Cuatro millones y medio, tal Perfecto Vale ¿Qué hace este personaje, gente? Ataque y defensa más ciento cincuenta por ciento Y un adicional de ataque y defensa más cincuenta por ciento Cuando tira un superataque Guardia todos los ataques durante cinco turnos God, la verdad Y un adicional de defensa más cincuenta por ciento Durante el mismo turno en el que la guardia salta Es decir Hostia, qué rápida la active skill, ¿no? Esto está chetado, hermano Vale, vale, vale Bueno, ok Vamos a ver cómo pega este Que este va a estar un poquito mejor acompañado que el de antes ¿Vale? Estamos en cinco millonacos, ¿vale? Bastante bien Con guardia, jiji, jaja Está fresco, la verdad Luego Extreme class aliados Ki más uno Ataque y defensa más treinta por ciento O sea que el personaje es support Madre mía Esto lo vamos a tener que mandar fuera El personaje, el pana, es support Y luego un adicional de Ki más dos Ataque y defensa más veinte por ciento para todos los aliados Y medio chance de stunear todos los enemigos Cuando todos los aliados son extreme class Y crossover ¿Vale? Entonces Vamos a rotar a este ¿Vale? Porque vamos a hacer La guarrilla De Poner a los dos hearts Juntos ¿Vale? ¿Por qué? Porque uno transformado y el otro sin transformar Uno es support El otro no lo es Se juntan Comparte todos los links Se puede descontrolar el asunto ¿No? Yo personalmente creo que se puede llegar a descontrolar Obviamente el tema de que no aguanta Es todo el tema de la guardia y demás La guardia, insisto Gente, solo funciona durante cinco turnos ¿Vale? El defensa más cincuenta durante el mismo turno Cuando la guardia se activa Es cuando se vaya la guardia Y ese personaje ya no se va a dar esa defensa Así que tenemos que aprovecharlo al máximo Y bueno, sin transformar O sea, ahí está, ¿no? El personaje, chavales Para que os hagáis una idea Con el superataque Race, ataque y defensa durante un turno Medio chance de stun y demás ¡Hostia, que este man también se transforma, loco! ¿Pero cuánto va a pegar este ahora? ¿Vale? Lo voy a dejar ahí apartado al man, ¿vale? Lo voy a dejar ahí apartado ¿Por qué? Porque lo vamos a mantener en la otra rotación Ya que hemos visto que... Que joder, ¿no? El man está bien 200.000 de defensa con guardia Un poquito me, la verdad El personaje free to play tiene más defensa Este man no tiene defensa Pero bueno Iremos mejorando, me imagino Con el paso del tiempo ¿Vale? Pero bueno No me acordaba yo de esto La verdad es que este personaje, gente Lo compré el año pasado El Silas El que se acaba de transformar Y ya que hemos visto que revienta y tal Pues le metemos cañita, ¿no? 4.000.000 el hearts De momento los Super Saiyan 4 Me llama mucho más la atención La verdad Vamos a ver ahora cuando mezclemos Absolutamente todo lo que se puede llegar a venir por aquí Vamos a hacer esto Ahora haremos un rework ¿Vale? De lo que serían las rotaciones y demás Golden Metal Cooler También tiene Eleza ¡Hostias! ¡Hostias! Vaya reducción, ¿no? Vaya reducción, ¿no? Vaya busteito de defensa Se ha dado el man Buena pinta Buena pinta el free to play O sea, igual entraremos un poquito en detalle Es que, gente No me gustan los vídeos Donde explico la pasiva de 400 personajes ¿Vale? Porque al final es una locura, ¿vale? Cuando hay tantísimos personajes Creo que estoy muerto Pero cuando hay tantísimos personajes Es una completa locura El ataque de defensa Por lo que no, tal, tal Encima el hearts este tiene transformación Una auténtica locura, ¿no? Entonces prefiero Disfrutarlos y digerirlos A mi manera, ¿no? Un poco Perfecto Dale, hay otro Buenísima Buenísima Golden cooler, ¿no, gente? Golden cooler, ¿no, gente? Digo, espérate que le mete otro Vale Es tiempo, chavales No hay ninguno que tenga más defensa o menos, ¿no? Literalmente exactamente el mismo personaje La voz No la vamos a tener nosotros en la versión global, gente ¿Vale? Así que no la escucháis Está guapa la transformación Memes de yoyos, gente Hacedlo vosotros Yo es que no me sé No he visto yoyos No le sé, gente Entonces Ahora mismo el personaje, chavales Esquima 3 Ataque de defensa más 200% Un adicional de ataque de defensa más 50% Cuando tira un superataque Tira un adicional superataque Cuando todos los aliados son extreme ¿Vale? Chetao Un adicional de ataque más 150% Y quita la guardia del enemigo Cuando Todos los personajes son de extreme crossover Ataque efectivo contra todos los tipos Cuando nos enfrentamos contra un Realm of Gods Es decir, ya ¿Vale? Grayley, raise attack Y raise defense durante un turno Inmensa marcha al enemigo Alto chance de stun Uh, la defensa subió La defensa subió un poquitín Creo, al menos tengo el feeling de que subió A ver qué tal, ¿eh? Se puede llevar, ¿eh? Con los Super Saiyan 4 Simplemente los Super Saiyan 4 Los fijas a una rotación Y a esto otra 9 millones Joder, ¿no? Tremendo troncho, ¿no? 9 millones Insisto, gente Ataque y defensa más 150% Y quita la guardia de los enemigos Cuando nos enfrentamos contra el crossover Cuidado con eso, ¿vale? Y a ver aquí Hostia, es que este tiene pipa poses, man No me he traído Senzu, ¿no? Si es que soy tontísimo Si es que soy tontísimo Pero bueno, gente Es lo que hay, ¿no? Vamos a ver qué tal Vamos a comentar así rápidamente al Silas Más que nada porque A mí me ha dejado el primer turno Bastante, bastante loco ¿Vale? El personaje con el sticker Pues está ahí, ¿no? El típico personaje de Super Dragon Ball Heroes Sin transformar Esquima subió Ataque y defensa más 100% Una adicional de ataque y defensa más 100% Cuando tiro el superataque Artificial Lifeform Esquima subió Ataque y defensa más 20% Time Traveler Esquima subió Ataque y defensa más 20% Alto chance de esquivar el ataque enemigo Cosa que no ha hecho todavía Y se fusiona en el tercer turno, ¿no? En el quinto turno ¿Ok? Cuando se fusiona con el Amps Precisamente se fusiona con este man ¿Vale? Lo que hace es Esquima más 3 Ataque y defensa más 120% Una adicional de ataque y defensa más 120% Cuando tira el superataque Una adicional de ataque y defensa más 10% Por cada ataque que haga Hasta un máximo de 30% Tira un crítico Cuando el enemigo tiene el ataque para abajo La defensa para abajo Y tira una adicional superataque Que tiene alto chance de convertirse en superataque O sea, que bueno Vamos a ver qué tal ¿No? Un kit un poquito básico, la verdad, ¿eh? Las cosas sean dichas El chance de esquivar en medio, ¿no? 7 millones Bueno Transformado o no transformado Más o menos igual, ¿no? Antes estábamos linkeando algo mejor 8 millones ya, ¿eh? No había visto este superataque en mi vida Y el adicional superataque Porque patata, ¿vale? Porque Hidden Potential salta Y se lo hace de una, ¿no? Bastante bien, ¿no? Podríamos decir En plan, está bien Y cuidado con este man, ¿eh, gente? Con este man no quiero spoilear un poco de la pasiva Me imagino que habréis visto otros vídeos De peña Que, bueno, que sí que realmente Quiere enseñar todos los personajes y tal Yo no De momento hoy no, gente Porque esos son free to play Los tengo con los links al 10 Le hemos farmeado, literalmente, hoy El superataque Así que no quiero fastidiarme un poquito la experiencia Vale 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 Vamos a tirarnos un Ghost Asher ¿Por qué, gente? Porque sabéis que vamos a morir En plan No hace falta que yo lo diga Sabéis Que un superataque de primera nos mata ¿Vale? 300.000 No tenemos guardia, obviamente ¿Vale? El Golden Metal Cooler Lo que hace, chavales, es Dragon Ball Heroes Category Aliados No Todos los aliados, perdón Ataque y defensa más 20% Y Ki más 2 Y Dragon Ball Heroes Category Aliados Ataque y defensa más 20% de extras Ahora mismo nos está dando Ki más 2 Ataque y defensa más 40% Está bicharraco el Metal Cooler, ¿eh? Está Está bichumen el Golden Metal Cooler La verdad Me gusta Me gusta O sea, creo que a partir de ahora Va a tener un uso El problema Que, pues eso Otra vez Todos estos personajes Están pensados Para que los uses En el mismo personaje O sea, en el mismo equipo 10 millones Interesantes Y nos lo esquiva, tío ¿Vale? No esquives A favor de tipo Recuerdo, ¿eh? Ataque a favor de tipo Si nos enfrentamos Contra Real Mocots Bueno, da igual Me habéis entendido Y este 6 millones Linkeando bien Bueno, la intención De este personaje Es transformarlo full, ¿eh? Al menos es el feeling Que me está dando Uno ¡Ahhh! No llega a 12 millones Smith 4,8 El man este Joder Se ha puesto Se ha puesto calentito Rápido, ¿eh? Ve, bastante bien Gente No tengo mucho más Que enseñar Y que decir aquí Solamente Que este man Tiene 290.000 De defensa Que me parece Una auténtica locura Así que va a tirar En el Dokkan Attack La Putin esta También va a recibir Esta La tengo aquí Porque simplemente Support ¿Vale? Y la verdad Es que contento Con los personajes De Super Dragon Ball Heroes De este año Los Ezas Están muy bien Al menos Es el feeling Que me está dando Ya obviamente Cuando los tengamos En la cuenta En la main cuenta No en el servidor privado Lo probaremos En eventos Mucho más difíciles Con unas condiciones Un poquito más pochas Sin tener Todo el equipo Dedicado Para el propio personaje Pero Hasta el momento Yo, chavales De momento Cero quejas Bastante god La celebración Bastante god Los personajes De Summon Bastante god Los personajes Que reciben El Extreme The Awakened Bastante god Los Free to Plays Y el Extreme El Extreme The Awakened De los Free to Plays Ahí está No podía faltar Gente Y poquito más A comentar Me quedaría Con el Goku Super Saiyan 4 Como el mejor Personaje Esta celebración La verdad El Harch Está bien Está bien No sé ni hablar El Harch Este está Bastante Bastante bien Pero Pero me mola Mucho más El Goku Y el Vegeta La verdad Me parece que Hacen un mejor combo Pero eso ya Insisto Es totalmente Gusto propio Mío Personal E intransferible Dicho esto Chavales Espero que os haya molado Dejad ahí un pedazo Delecto flama Nos vemos gente En la siguiente Chao Chao Bye